Muy buenas tardes, queridos amigos, colegas, mi nombre es Sergio Valda, trabajo en la dirección de turismo del gobierno autónomo municipal de Cochabamba. Estoy muy agradecido por los módulos que nos hemos recibido, que han sido impartidos en este curso de turismo sostenible, ya que serán herramientas de trabajo en la planificación y todas las actividades que llevemos a cabo en nuestra dirección de turismo. Agradezco infinitamente a la Cámara Boliviana Alemana por esta oportunidad que nos han brindado de este conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias.